El tiempo que nosotros estamos como dirigentes, nunca nos había visitado un alcalde acá en nuestro servicio sanitario rural y hoy estamos agradecidos y orgullosos del alcalde que tenemos. La verdad es que estamos más que agradecidos porque gracias a eso vamos a evitar los cortes de agua que teníamos sin saber de dónde venía y poder tener un agua decente a la comunidad, que es lo más importante en la vida. Estamos contentos porque estamos inaugurando este sistema de telemetría acá en el APR del Trebal que va a permitir que la gente, las vecinas y vecinos que viven en este sector tengan la tranquilidad de que con este sistema no van a tener cortes de agua ni rebalses de su sistema de agua potable rural como lo tenían hasta hace algún tiempo. Así que vamos a seguir trabajando, mejorando todos los sistemas de agua potable de nuestra comuna, sobre todo los rurales, para que tengan este vital elemento de manera continua y sin ninguna falla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.